Ya es bien sabido que la imaginación de los niños es bastante grande y por ello hay que tenerles un poco de cuidado No digo que los encierren en una jaula ni nada por el estilo pero por lo menos no le dejen una consola de videojuegos Ya vieron hace algunos días una Playstation 5 que se hizo viral por esos típicos dibujitos de un niño Dejen una gran F por todas esas consolas caídas Como saben yo soy Xpector y me dedico a comprar consolas baratas en cualquier lugar de la Ciudad de México El día de hoy me aventuraré a comprar un control en Facebook totalmente arruinado por un niño En verdad es que estaba muy arruinado Si te interesa saber el desenlace de este control quédate conmigo que enseguida comenzamos Los pondré un poco en contexto Yo no tenía planeado comprar nada para grabar ni nada parecido ese día pero pongo mis alarmas activas en Facebook Las tengo activadas cada que alguien publica un control o una consola barata en sí cosas de mi interés La chequé la notificación y era ese control totalmente arruinado Supongo que en la cabeza del niño que hizo esto era un tipo de arte abstracto no tipo Da Vinci Con la Gioconda algo a otro nivel pero la verdad es que a mi no me gusta Y dudo que a alguien mayor le guste este tipo de garabatos Así que me decidí a hacer el trato con este niño en Facebook Me vendió el control en 25 dólares que son exactamente 500 pesos mexicanos Y sé que dirán muchos por qué carajo pagaste tanto por un control en tan mal estado La verdad es que me pongo en los pies del niño que tuneó su consola y todo eso Y no consiguió los resultados que esperaba Y a veces las pérdidas son algo que nos motivan demasiado a seguir haciendo este tipo de cosas Así que no le regaté el precio ni le rebajé aunque no valiera 500 pesos el control Lo compré a ese precio, bueno, más que nada para que no regañen al niño, ¿no? Me quedé de ver en un metro cercano que era el metro ermita de la línea azul Bastante cerca de mi casa Ya solo me quedó a esperar a que llegara el niño El niño llegó con su mamá como debería de ser Me dio el control para checarlo y todo eso Aquí como no llevaba para grabar la GoPro o la Canon o algo así Llevaba mis celulares escondidas y por eso se nota un poco movido Pero sí, al fin y al cabo me llevé el control en 500 pesos Hola, hola, ¿qué tal? Este es el libro porque el problema de tu amigo, que se puede hacer este Ah, ok, sí, sí me importa Porque no sabíamos que ya había abierto la línea azul Ah, ¿estaba cerrada? Estaba cerrada esta línea Ah, ok Y 500, ¿verdad? Sí Sí, aquí tiene Muchísimas gracias Sí, gracias Gracias Igual, vente Ok, ya traigo el control Es esto Le voy a dar una revisada aquí arriba Porque lo voy a hacer Y les voy a decir algo curioso Cuando estaba ahí comprando el control Noté que el niño me veía algo raro No sé, traía una sonrisa algo extraña Se le notaba incluso con el cubrebocas No sé Yo noté la mirada del niño Pero bueno No le di mucha importancia Ya llegando ahí a mi destino En donde iba a tomar el transporte público Me llegó un mensaje de él Que si era del canal Xpector Que si tenía un canal y no sé qué Y pues sí Sí me reconoció Así que un saludo a Sergio Que fue el que me vendió este control En 500 pesos Y crack Si vas a tunear tu consola Sigue estos consejos La verdad es que Esto me emociona muchísimo Ya que está creciendo bastante La comunidad Que incluso la Ciudad de México Se está haciendo pequeña Ya nos reconocen en otros lados Y así pues Está bastante chido la verdad Algunas horas después Llegando a casa Le di una checada al control Y la verdad es que Estéticamente Estaba bastante malo Chequense estas tomas Lo que se me ocurre Que podamos hacer con el control Es hacer un tuneo De esos que están bien Pero bien mamadísimos Si nosotros lijamos simplemente Y le ponemos pintura Y nada más Sería algo bastante normalón Pero nosotros vamos a ir Al siguiente nivel Como el suscriptor Que sí Ya supe que es un suscriptor Quería tunear ese control Vamos a terminar Con esa misión Pero primero Antes que nada La calación Esto lo voy a hacer Por si hay algunas piezas Descompuestas No sé Un potenciómetro Un gatillo Un LV Lo que sea Así que vamos A la calación Primero lo calamos En Fortnite Y la verdad es que Funcionó con normalidad No vimos problema Ni nada parecido Así que todo Bastante bien Y pues ya Para algo más minucioso Abrimos la aplicación De Xbox Que es para testear Sus controles Así la buscan Test control En la tienda de Xbox Y van a poder testear Su control perfectamente Y pues aquí Checamos la cruceta Todo La cruceta estaba algo dura Y estaba bastante mala Pero era por toda la pintura Que tenía por arriba Así que pues Simplemente una limpieza Abajito Alcohol isopropílico Y listo Lo primero que haremos Para empezar con el tuneo Será el desmontaje Del control Que es relativamente sencillo Necesitaremos Un desarmador Del Torx En este caso El control Solo tenía Tres tornillos O sea ¿Qué pasó con los otros dos? No sé Solo tenía tres tornillos Así que recuerden Cuando ustedes quiten Sus tornillos Guárdenlos correctamente En un lugar En una cajita ¿No? Yo que sé Pero no los pierdan Porque luego Con una caída y tal Se desconecta una placa Que no sé qué Dejan sensible el control A que se descomponga Ya una vez desmontado Miren que asqueroso Se ven los botones Totalmente un asco Aquí sinceramente Los podría lijar Los controles Pero en verdad Sería bastante Trabajoso Y no quedarían bien Quedarían algo opacos Y sinceramente Al tacto No quedarían nada bien Se sentirían Bastante rasposos Así que directamente Voy a cambiar Todos los botones Que estén pintados En realidad Absolutamente todos En cuanto a la placa Se ve bastante bien Como vieron En la calación Pues sí Funcionaba Lo único que medio Funcionaba Era la cruceta Así que una limpieza Con alcohol isopropílico Evitará errores A futuro Así que una buena limpieza Abajo del plastiquito Que trae de la cruceta Pues sí Nos ayudará bastante Ya una vez Bien limpia Lo que sería La tarjeta Solo quedaría La carcasa Que es el verdadero Problema aquí Miren lo mala Que se ve Así que Hay que ponernos Manos a la obra Ahora sí Vamos con el proceso De la carcasa Para quitar Toda la pintura Y demás cosas Que tiene Vamos a lijar La carcasa Aparte para quitarle La pintura Que trae originalmente En sí Para ponerle Otro acabado ¿No? En este caso Yo planeo ponerle Una hidrografía Tú puedes ponerle Pintura Y ya Les voy a dar Unos consejos Para tener Un buen lijado En este caso Para tener Un lijado Perfecto Ocupamos Cuatro lijas Recuerden Que entre más pequeño El número de la lija Es más grueso Y entre más grande Es más delgado Así que así empezamos Primero ocuparemos Una lija de 80 Para quitarle Toda pero toda La pintura O sea literal No nos va a costar Mucho trabajo Yo recomiendo Cortar las lijas En cuadritos Esto es para facilitarnos El problema Con piezas pequeñas Está bien utilizar Toda la lija Si vas a lijar Una consola Yo que sé Pero si vas a lijar Un control Y piezas pequeñas Vas a entrar En la cruceta Y demás Pues te recomiendo Cortar en cuadritos Primero es La lija de 80 Vamos a quitar Todas las imperfecciones O sea la pintura Y después con la lija De 120 Vamos a ir más allá Si tiene rayones Si tiene algunas cosas Que no se quitan Con la otra lija Esta lija Nos va a ayudar Después con la lija De 180 Literal Solo es perfeccionar El acabado Así que Lo perfeccionamos Para dejarlo Lo mejor posible Y ya por mamadores La neta Por tener Un buen Pero muy buen Terminado Ocuparemos Una lija De 360 En si esta lija Es muy pero que Muy delgada Pero bueno Nos va a dejar Un acabado perfecto Así que lo vale El mayor consejo Que les puedo dar Yo es que no Escatimen En el proceso De lijado Ya que ese es El acabado Que va a quedar Al final Si nosotros Dejamos rayones Y cosas que se perciban A la vista También cuando esté La pintura O la hidrografía También se van a ver Así que Traten de dejarlo Lo mejor posible Ya una vez Acabado El proceso De lijado Pues vamos Con la hidrografía Algunas horas Después El día de hoy Iré con mis amigos De Water Transfer México En mi opinión Es la mejor empresa De hidrografía Y me propusieron Algo Si en su página De Facebook Llegan a 10 mil Like Y en Instagram 5 mil Vamos a dejar La consola De un suscriptor Con un acabado Super pro Así que vayan A apoyarlos Todos los links Estarán en la descripción De este video Ahora ya en su taller Llegó la hora De preparar las piezas Nuestros amigos De Water Transfer Nos echaron la mano Para explicarles Exactamente Cómo es que deben Hacerlo ustedes Y puedan hacerlo Ustedes en casa Obviamente Todo lo que ocupamos Lo pueden comprar En su tienda Así que También el link Está en la descripción Del video Primero El promotor De adherencia Este producto Explica su función En sus palabras Sirve para potenciar La adherencia De lo que vayamos A poner pintura Primer Lo que sea Del promotor De adherencia Solo pondremos Una capa Una vez ya puesto El promotor Ahora pondremos El primer La aplicación De primer Es el fondo Que tendrá La hidrografía Hay de varios colores Rojo Negro No sé Hay de muchos El primer Lo elegimos En base a la película Que vayamos a ocupar En este caso Como tiene de fondo Unas calaveras Y las calaveras Son blancas Pues vamos a ocupar Un fondo blanco Para que resalte Perfectamente Después de esto Viene la aplicación En agua De la película Se debe dejar Unos minutos Reposando en agua Les recomiendo Dejarlo de 4 a 6 minutos En agua Así que Pues ya saben Aquí en este caso Tenemos unas piezas Metálicas Que sirven Para ajustar La forma De la película Esto es algo caro Si ustedes no tienen La película La pueden rodear Con cinta Así que si la rodean Con cinta Y la ponen con agua No se va a deformar Después de dejarla Reposando Alrededor de 5 minutos Viene el activador Esto lo que hará Es hacer que la película Se haga líquido En pocas palabras Después de eso Se debe sumergir Nuestra carcasa Previamente preparada Como pueden ver Estoy practicando Este tipo de movimientos Para darles el ejemplo De como es que se debe de hacer Ya que Si directamente Ustedes sumergen Su pieza Así Recto Literal Sin ningún tipo De inclinación Van a echar A perder la película Así que Les recomiendo Seguir estos pasos Y estos movimientos Así que ahora sí Ya llegó la hora La hora De la inmersión Uff Que chulada Este proceso Es algo excitante Porque nos podemos imaginar El acabado final De nuestra pieza Y es una chulada En pocas palabras El proceso Se tiene que repetir Con las dos piezas Obviamente Por el número De piezas Que nosotros Tengamos Así que Ahí les va La siguiente Toma Chulada Por dos Men La neta La neta Es que se ve Bien chulísima La carcasa Este tan solo Es una muestra Del acabado final Que va a tener Nuestra pieza Ya teniendo Las piezas listas Toca quitarle Su restante Con agua Las vamos a dejar Reposar Y que le quite Los rezagos Que tiene La vamos a dejar En agua Alrededor de Cinco minutos Ya una vez Seca nuestra pieza Vamos a aplicar La perla En pocas palabras Le pondremos Unos brillitos Que más o menos Así lo defino yo Esto le dará Un acabado Muy profesional Así lo pueden Buscar También como Aperlado Igual Si preguntan En la página De WTP Sin problemas La encuentran Miren Como se ve Literal Es una chulada Cada paso Esto va mejorando Muchísimo Ya una vez Teniendo el acabado Que nosotros querramos Toca la aplicación Del transparente El transparente Es básicamente Para sellar El acabado Y que no se Despinte Con facilidad En esto Si la verdad Voy a ser Completamente Sincero Con el transparente Se ve mejor Que incluso El acabado De fábrica Recuerden Que todos Los productos Que utilizamos Aquí Son de fin Automotriz Así que son De alta calidad Y el aplicarlo En una consola De videojuegos O en un control La neta Es que es otra onda Pero bueno Les voy a dar Un consejo Para un buen Terminado Con el transparente Recomiendo dejar Cinco minutos En lo que sería La sombra Y cinco minutos En el calor Este proceso Repetirlo Por media hora O sea Tres veces De cada una Que en concreto Dan seis veces Entonces Cada cinco minutos Vamos a estar Alternando Entre sombra Y calor Sombra Y calor Esto nos dará Un mejor acabado De nuestra pieza Ya una vez Con las carcasas Listas Toca regresar A casa El montaje Del control Es relativamente Sencillo Aquí tenemos Todas las piezas En frente Las carcasas Las placas Los botones Las cosas Que vayamos A sustituir Y también Los tornillos En este caso Conseguí una Cruceta plateada Para darle Una mejor vista Como les digo Los botones Son nuevos En cuanto a los tornillos Los logré Conseguir todos Ya que El control Como me lo vendió Este men Tenía solo Tres tornillos Y necesita Cinco tornillos Así que con eso Ya logré A completar Lo que sería El control Para que no Este guango Ni tengamos Que pegar Con cola loca O algo Por ahí Medio caserón Ya una vez Montado el control Les voy a dejar Unas tomas De como se ve De perrísimo La verdad es que Con el control Estoy totalmente Satisfecho La verdad es que Me gustó demasiado Es un terminado Muy pro Y recuerden Que con nuestros Amigos de Water Transfer México Tenemos una Dinámica activa Vayan a Seguirlos a Facebook E Instagram Y va a haber Algo bastante Grande O sea Aparte de lo que Ya planeamos Hay cosas Bastante chidas Que por ahí Están hablándose Están las cartas Sobre la mesa Así que Si ustedes Nos apoyan Igual habrían Dinámicas Para más Y más Suscriptores Y tuneos De consolas Y que ya no Solo sea Restauración ¿No? Sino también Incluir el tuneo Y no solo Hidrografía Sino también Cortes Y toda la onda Así que Quedan ustedes Yo soy Xpector A.K. El Dios De esta basura Y nos vemos En un próximo video Suscríbete Activa la campanita Y recomiéndame Con tus amigos Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos